¡Buenas noches, Barcelona! ¡Buenas noches, Barcelona! ¡Buenas noches, Barcelona! No me reforzó, salto a los dos, de la guerra y el saludo de la adicción Yo me reforzó, mi esposo estoy, yo me daño en verlo de nada No me reforzó, no me reforzó, no me reforzó No me reforzó, no me reforzó, no me reforzó Pase la vida y venceremos Me reforzó, tuve, 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 tu ¡Gracias!